Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, vean macetitas lindas para plantar algunas suculentas. Hoy hace un día muy, muy, muy soleado, lindo. Las plantas no están húmedas. Ha estado lloviendo, entonces por eso no hemos podido plantar, pero llegó el día. Comencemos este video. Listo, amigos. Vean, aquí tengo algunas de las plantitas que quiero poner. Allá las macetitas y esta va a ser nuestra área de trabajo. Ya tengo ahí sustrato, mis palitas y todo lo que necesito. Para poner en los agujeritos voy a poner esta malla sombra. Voy a cortar aquí cuadritos, cuadritos. Es la malla sombra 50 que utilizo. Y le viene bien porque luego pones una piedra y se mueve. Entonces voy a cortar cachitos de esta para ponerle en la base y no se salga el sustrato. Listo, no tiene que ser un gran pedazo. Vean, ya con eso es suficiente. Vean, vean, vean. Ya con eso tapamos el pollito, pero dejamos que salga el agua y listo. Bueno, vean, por aquí tengo sustrato. Estas maripositas ahorita las vamos a poner en el jardín. Aquí tengo sustrato. Súper deli. Y vamos a ver qué plantitas poner. Aquí quería poner esta, pero la verdad está bastante deshidratada a pesar de que ha llovido. Está bastante, bastante deshidratada y yo creo que primero la hidrato porque estaría perfecta aquí. Queda súper bien y va a crecer bastante. Este lo estoy pensando para acá. También le queda bien. Me gusta cómo le da el color. Porque en la ranita ya le quedaría muy chiquito. Y para la ranita, no sé si esta bífida por la wey o mejor esta. Que siento que le quedaría un poco más alegre a la ranita. Bueno, pero nos vamos a trabajar. Veamos cómo va saliendo las cosas. Vean, así va todo. Ya tengo por ahí lo que vamos a plantar. Yo creo que eso va a pasar. Y obvio les estoy grabando video de plantando juntos. Entonces, bueno. Déjenme en los comentarios si ya lo vieron. Listo amigos. Yo creo que voy a empezar con esta maceta. Porque la verdad me gusta mucho. Fue un regalito de una clienta. Y este también fue otro regalito. Entonces, sí queda bien. Este me lo regaló. Por favor, déjenme en los comentarios quién fue que me lo regaló. Olvidé el nombre ahorita. Pero fueron dos personas diferentes. Dos clientas diferentes que vinieron aquí a la casa. Entonces, creo que va a quedar súper bien. Me traje este para aquí echar el sustrato viejo. Este está todo ya compactito de todas las raíces que tiene. Por aquí veo raíces nuevas. Entonces, no lo quiero mover mucho. Se ve muy saludable la raíz. Entonces, nada más un poquitito. Voy a dejar por aquí. En lo que llenamos la maceta. Y me voy a ayudar con una de estas pinzas. Bueno, ni siquiera he sacado mis palitas. Las palitas que voy a usar. Yo creo que esta sin problema. Porque esta ya está muy chiquita. Esta también está muy chiquita. Entonces, ahora sí. Ya tengo la mallita. Aquí en la maceta. Y para que no se me mueva. La voy a poner aquí esta pinza. Y listo. Y listo. Creo que todavía queda un poquito. Lo puedo poner un poquito más de sustrato. Mientras, déjenme en los comentarios, amigos. ¿Qué es lo último que han plantado? ¿Cuál es su última sucu que han conseguido? Y bueno, yo creo que sí voy a sacar la palita chica. Al final de cuentas. La no tan chica. Para ayudarme a que quepa bien. No utilizo un sustrato tan mineral. Porque, pues, todas mis plantas están en la terraza. Sol directo. O sea, tienen mayasombra algunas. Pero lo que busco es que, pues, la humedad les quede un poquito más. Porque si no, tendría que regar muchas veces a la semana. Y me gusta por lo menos una. O si no, cada dos semanas. Entonces, bueno. Déjenme ustedes en los comentarios mediante su clima. Ustedes cada cuánto riegan. Una vez a la semana. Dos. Los de lugares muy, muy calientes. ¿Qué sustrato usan? Recuerden que les he dicho que no hay un sustrato de suculentas como ideal para todos, ¿no? No se vayan con una sola receta que vean en internet. O sea, sí está bien que utilicen las recetas de internet. Pero váyanlas adaptando a cómo su jardín vaya viendo su evolución. Porque en algunos jardines hace menos calor que otros. Listo. Así quedó esta ranita. Vean. Súper linda, ¿cierto? La verdad me gustó. Ahora. En esta chiquitita. Le va a quedar muy chiquita esta. Entonces. Puede ser este cortecito. Pero ya está. No, este cortecito lo voy a poner aquí. Solito. Y aquí que vaya agarrando y todo. Pero voy a traer una para esta. Para la mínima setita. Elegimos esta mínima white. Vean qué bonita. De estas tenemos disponibles en la tienda. Casi de todo. De esta. De esa. De esa no. Pero creo que se las puedo conseguir. Bífida por la Wisi. Y bueno. Sigamos plantando. A esta. A esta sí le voy a quitar todo el sustrato que pueda. Y seguro hasta puedo separar el licuelo. Pero no lo voy a hacer. Listo. Vean qué bonitas raíces. Y va a quedar perfecto aquí. Sí, sí, sí. Bueno. Ahora va a ser en esta macetita. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Un poco más de sustrato. Vean, o sea. A pesar de que hace bastante sol. Le está haciendo un aire. Un aire. Pero bueno. Como que es primavera. Pero este inicio de primavera. Ha estado muy nublado. La verdad. De nuevo me voy a ayudar con estas pinzas. Para ir metiendo las raíces. Y listo. Y listo. Listo, 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 listo. Vean. Esta macetita me gusta un montón. Ahora para esta. Les digo que no sé si... Voy a cortarle esta. Aquí tengo tijera. Vean que bonitas flores de la Echeveria barombol. Ustedes díganle a las plantas como quieran. Echeveria, Echeveria, como quieran. No sé si esta o... O esta. O esta. Creo que me gusta esta. Porque vienen masijitos. Y se puede hacer una colonia grande. Va a ser esta. Sí. Esta será. Ya les dije que se nos agotaron estas macetitas, ¿cierto? Y... Pues fue una edición limitada. Y ya me quedé con dos. Ahorita les muestro la otra. Porque ya planteé algo ahí. Vean qué lindo. Me voy a ayudar de... Estas pinzas. De hecho la puedo dividir sin problema, pero no. Quiero que se me... Me gusta que se hagan así como colonia. Entonces me ayudé de las pinzas para... Para tener mas control de que se quede en medio. Y ahora sí a rellenar. Y ahora sí a rellenar. Vean amigos. Esta sí quedó. Como no es tan profunda la maceta, pues no hay problema. Yo sé que tiene bastante aquí. Dos deditos de cada lado. Pero va a crecer bien. No está muy muy grande para ella. Y va a estar bien aquí. Ahora... Ahora... Digo, crece más rápido... Este... Este... Pero no pasa nada si lo cambio de maceta pronto. Vean qué bonitos colores. Me encanta, me encanta. Y aquí va a caber súper bien. Vean aquí hay un hijo. Y no, ni siquiera es de este. ¿O sí? Sí. Seguro sí. Que si no, ¿qué hace aquí? También. Es que está muy picudo. Los voy a poner por acá. Perfecto. Perfecto. Ya tiene su respectiva mallita. Definitivamente sí te tienes que ayudar con algo siempre para que no se te vaya moviendo. La mallita. Si no, al final sí se mueve un poco. Listo. Listo. Listo, 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 listo. Ahora ya nada más queda rellenado. A veces no sé si les gusta que les esté platicando algo. Mejor les pongo ahí una cancioncilla. Déjenme en los comentarios. Me pongo a platicar algún story time. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Porque tengo varias ahí. Y como cositas que personales más que nada que contarles. Algunos chismesillos. Si los quieren escuchar mientras plantamos está padre, si no, pues les pongo una musiquilla. Vean. Me gusta. Y a ustedes. La maceta es linda, la maceta es linda. Pero la planta muchísimo más. O sea, yo disfruto más las plantas que las macetas. Ya se los había dicho. Aunque. 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 Ya me están gustando las macetas. O sea, ya, ya, ya. Voy a querer estar comprando maceta. Para mi colección. Me va gustando como se ve. Como que muchas macetas bonitas y diferentes. Listo. Y ahora me queda ya ninguna. Un, dos, tres, cuatro. Tengo que comprar más macetas. Vean amigos. Así es como quedó la otra maceta. Que ya había plantado. Con este sedum crack. Y se ve súper lindo este azulito. Amigos. Vean lo bonito que se ve. Por eso les estoy diciendo que me está gustando como las macetas bonitas. Porque todas juntitas se ven súper bien. Y no importa que sean de diferentes colores. También me gusta que todas sean del mismo color. O sea, es un dilema siempre esto de las macetas. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ustedes qué prefieren? Déjenme en los comentarios. Todas las macetas iguales. Todas las macetas diferentes. De... De... Suscríbanse por favor. Es gratis. Me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.